Siga mi amor, que cuándo, siga mi amor. Vamos a apostar. El que tire más bolos, le pide un deseo al otro. Espera. Todavía no está todo perdido, ahorita te voy a ganar. Ya dime, Víctor, ¿por qué me robaste? Pues, obviamente por tu baile, primero que nada. Pero no, me hiciste una mejor como muy sincera, muy directa, muy abierta. Y pues, obviamente estás muy bonita. Hemos tenido un chorro de plática, entonces, pues la he pasado súper, súper bien con él. En esta ocasión me tocó perder en los bolos, le voy a tener que pagar, espero que sea algo bonito. Pero la venganza es dulce. ¿Qué qué? ¿Qué qué? La venganza es dulce. Víctor, es hora de pagar. ¡Aguan! Edu, yo te quiero preguntar algo. Este, ¿tú qué opinas? O sea, que tú hayas venido a portar por Naomi y que yo me haya lanzado así a robarte. ¿Te gustaría ir a una cita conmigo? No, me parece que está bien, ¿no? O sea, yo vine por Naomi y a ti te interesó conocerme y fuiste tú por mí. Te veo un poco como incómoda con el tema de Naomi, que entiendo, ¿no? Por toda la situación que se generó el otro día. Ley, te voy a hacer una pregunta. Dime. Naomi está enojada. A ver, chicos, Kariana, ya ganaste en el baile. Ya el sinaloense es tuyo, pero habrás ganado otra cita con Víctor, que no sé si ustedes lo notaron, pero en un momento, en un close-up, hasta la hacías... Un poquito así, un poquito. Y eso me emocionó. Así que tú dime, ¿te gustaría? ¿Tú te la robaste? Sí, yo me la robé. ¿Te la robaste y lo que robaste te gustó? Sí, sí, quiero otra cita con ella. Otra, otra, sí, sí, sí. Vaya, ¿qué esperan? Otra, otra, sí, sí, sí. ¿Y ustedes también? ¿Ya irías por la cuarta cita? La tercera, creo. O no sé. Otra que ya las fechas no le importan. Muy bien. El caso es que lo robaste y lo robaste bien porque sigue saliendo con él y esa parte me encanta. Déjenme decirles que exactamente cuando ustedes están viendo las citas y ellos entran, ayer me llamó la atención que hasta le dijiste, ¡ay, qué guapo te ves! ¡Ay, te escuché! Y eso me gusta porque yo siento ahí como que hay un futuro, pero como últimamente no le atino nada. Sí, está difícil. Este, bueno, yo la verdad quiero ser sincera y antes que nada... Ay, cuando empiezan con su méndiga sinceridad. Antes que nada, antes que nada, yo he notado un ambiente ligeramente tenso con mi compañera Naomi, amiga y compañera Naomi, y la verdad, este, sí siento que anda un poquito molesta por la situación, quizás no me lo diga de frente, pero la expresión corporal o de pronto la actitud... Bueno, pero al final, al final tú tienes que, tú tienes, exacto, tú tienes que decidir aquí si lo que quieres es tener tu amiguita, tu amiguita o quieres una pareja. Pues mira, la verdad... Porque, digo, este no se llama Buscando Amigos. Ajá, sí. Este, Edu tiene muchas cualidades y se sale del estereotipo que siempre dicen, ¡ay, que los argentinos sean esto, los argentinos, los otros no! Es una persona muy bonita, este, pero yo elijo no seguir saliendo con él, prefiero la amistad de Naomi. A ver, a ver, a ver, Edu, Edu, defiéndete aunque sea, porque la verdad, yo esto de las mujeres no lo entiendo, vienen, te roban, dice que eres maravilloso y siempre te... ¡ay, pero no! Bueno, la verdad que, que nada, entiendo el punto de vista de ley, en Argentina, por sobre todo, siempre está la amistad, como tú dices... O sea, en pocas palabras, tú eres un caballero y no vas a decir, ¡qué gandalla! Pues gracias, de todas maneras, por haber venido, Edu. Muchas gracias. Y tú, ya, ya te batearon, compadre, de todas maneras. Y tú, ya, 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 ya. Gracias.